Hola a todos, hoy vamos a hacer algo que es de lo que más me gusta, las cosas tradicionales. No hay que perder la costumbre de hacer esos panes que quedan tan ricos recién horneados y lo vamos a hacer con algo muy de la tierra, vamos a prepararlo con un buen aceite de oliva, unas aceitunas negras, aceitunas verdes y una cebolleta tierna que le va a dar un toque delicioso. Así que para no perder la costumbre, empezamos. Empezamos troceando la cebolleta tierna, vamos a usar parte de lo blanco y parte de lo verde. Una vez que lo tengamos cortado nos vamos a ir a la sartén. Ya sabéis que tenéis todos los ingredientes abajo en la cajita de descripción y la receta os la voy a subir al blog, por si la queréis ver un poquito más detallada. Seguimos. Ya tenemos la cebolla troceada, nos vamos a la sartén con un poquito de aceite de oliva y la vamos a sofreír hasta que esté un poquito dorada. Vamos. Vamos con las aceitunas. A ver, podríamos ponerlas enteras, pero lo mejor creo que es ponerlas cortaditas a rodajas para que así podamos encontrar en cada trozo de pan más cantidad. Las troceamos pequeñitas. Preparamos la amasadora y añadimos la harina, la sal, la levadura que tenemos disuelta y un poquito de agua y vamos a mezclarlo todo. Los demás ingredientes los iremos añadiendo poco a poco. Mirad. Tenemos la masa un poquito mezclada. Vamos a añadir los tres últimos ingredientes, que son las olivas negras, las verdes y la cebolla que habíamos preparado en la sartén. Y mezclamos. Tenemos la masa lista. Vamos a poner aceite de oliva en un bol. Lo vamos a refregar bien, vamos a poner nuestra masa y luego lo vamos a tapar con papel film. Vamos a dejar que leve, que doble su volumen y la dejaremos ahí reposando hasta que esté vista. Vamos a poner la masa lista. Tenemos el primer levado. Vamos a poner el segundo. Vamos a poner un trapo en la mesa, le vamos a poner un poquito de harina y vamos a poner la masa. La vamos a volver a tapar y la vamos a dejar hasta que vuelva a doblar su volumen. Mirad. Ya tenemos la masa preparada con el segundo levado. Tenemos el horno precalentado a 240 grados con calor arriba y abajo. Y hemos metido una olla de barro, que la tenemos puesta en el horno, calentándose. Vamos a meter el pan dentro de la olla, la vamos a tapar, cerramos el horno y lo dejaremos unos 25 o 30 minutos. Mirad. Lo tenemos en el horno y le vamos a poner un cuenco con agua para que cree un poquito de vapor. No. Vamos a meter. a veces me decís que preparar un pan lleva toda la mañana, que es mucho tiempo que son muchas horas de levado sí, no os voy a negar que no pero la verdad es que vale la pena el olor que tenemos en la cocina, delicioso el pan queda perfecto, nada que ver con los panes que se compran así que animaros a hacerlo porque este pan de olivas y cebolla está delicioso si te ha gustado, ya sabes déjame un comentario, suscríbete al canal y nos vemos en la siguiente receta chao